voy a mirar llegamos salvador del mundo y para que vean son exactamente las las 2 para todas las 2 para todas las alex andres las las 12 bueno que marqué bien las 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 12 cuando uno cuando es mejor este que más enfermo nadie más así como la la mona y la que yo vi que yo vi que la como se llama la la avi se le había unido al cuando veníamos en el micro yo escuché que venía a la vez y no porque la guarda me dijo aflojátelo si querés el vestido ya ve que usted no presta la vecina con sueño no yo no pero puede comer no hay que pensar en comida por lo menos un ratito pero yo porque yo estoy pensando en comida estoy pensando en torta pero la torta pero no son comidas son como un aperitivo de que estás cayendo otra vez lo mismo de que solo comida y solo con y yo a la pupusa que la mire toda la gente está cerrando ya también por el ambiente por lo bonito termina sí pues es que aquí aquí en el cocinador es que es una cuenteándose a un hombre y se llama baldo correcto se llama baldo esa no es comida no tiene minutos minutos hola el equipo de la capital los dientes la jeta como decime los amoreños porque abre tanto la jeta no es por nada pero parece tu mamá y aquí en ella a la hija y de mi parte mi amor el juego el juego el juego vengo por ti decir el juego por ti milagro es que me molesta la cosa sabe cuando la hace así diablo cuando te acabamos de cocinando es que el polo freno hace como caja le hace bien raro cuando están nerviosos estamos acá ya así pero los dientes y esto es que el mañá del pues mañá de ellos son negros horribles es que no pasamos es que carnitas y si de mente antoja pero no tengo tanta hambre es que no porque nadie dijo que vamos a comprar que andaban de comerse una minuta si son antojas de papá aunque no lo crea no se llama sedia vaya busquemos la minuta entonces pasemos pasemos no a cualquier hora lo único que me alegra ahorita es que apagaron la música porque esa alergia para nosotros es como que feria aquí mire de plata no churrito mejor que aquello por cierto no 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 mango 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 de dónde saca así estamos en diciembre a poesía de alejandra y llevarte la puerta o cotes de corona todavía existen y estás también en mi casa hola hola no aquí prácticamente vienen a despejarse y a divertirse y en el cuando allá en la barra de santiago a estas horas cuando el cocalito hasta qué hora llega hasta las dos de la mañana y de la normal o dejarla peño o de chile gallo de cual normal cuánto vale dólar cada bolsa pues la varias mujeres que están preñadas háganse saliva a la boca háganse agua a la saliva yo digo hola yo digo lo así larguito después de gallo es que se me antoja probar con la peña porque nunca jamás he probado con la peña también con chile gallo mitad mitad si después chile gallo yo no ando más que ya cura digo ya 20 billetes no creo como cobra vale dólar mitad la peña y mitad de chile gallo de chile gallo de chile gallo están empezando a salir en diciembre todo el mundo paga un dólar por un poquito de mangos y por enero febrero los mangos están cargadísimos los palos de flores menos de un mes ya vamos a tener nuestro mango pues sí pero cuando están los mangos así ya nadie los quiere porque ya se aburrieron de huevos de indios de toda la razón pero todos somos así bien inconformes porque tenemos mango va o sea y a veces somos tan desgraciados que teniendo y a la hora cuando yo en el boom antes miraba los poquitos y por una cora y full pero la huevo nada está los pelando y estarle echando sal y limón se fue el gol por el dólar por los 50 un dólar es que si somos más lo que yo les digo que aguante su media va a tener en la casa hasta para desperdiciar ustedes han hecho bien amigas a ver cuánto le sigue durando la amistad a ver cuánto le sigue durando y ya no hay nada más pues y ya no hay nada más que siendo de allá donde somos que hay tantos más como digo mejor a por eso mejor se aguantan un poquito más los rebete será artesanal ese así hay de dos carretas estaba lleno como todos le cayeron hola qué sabor tiene el solvete de coco y preguntarle si creen dios y no diana se llama yo me la puedo de verdad se llama diana de dónde le viste el nombre un gafete por ahí o algo de verdad no sé no 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 que pique sino que está como ahí está muy agua a eso hasta el sabor está raro está mejorcito hola este alameño está mejorcito qué pasó aquí en blip y le digo yo va mira mira